Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Habría que imaginar una serie de montañas recorridos por sendos valles, no más altas que lo que puede ser la cordillera de los Andes, a la altura de la Patagonia, pero sí con un paisaje agreste y particular. Ahí primero vivieron los Apalaches, la tribu que le da el nombre a esa estribación de la cordillerana, que está en Estados Unidos, que va desde el norte de Estados Unidos y atraviesa transversalmente, desde la costa este, atraviesa transversalmente desde lo que son los estados del norte a lo que son los estados del sur. También estuvieron los Seminoles, u otros pueblos originarios, que ya a partir de 1780 fueron progresivamente empujados hacia lo que sería el medio oeste, y esa región de los Apalaches, rica en carbón, se iba a convertir durante la revolución industrial en la fuente energética para la gran revolución industrial norteamericana. Muchas explotaciones mineras, muchos carbón, muchas cimas que quedaron aplanadas, como el cerro de Potosí, a fuerza de ser explotadas. Hoy, es una región más bien desconocida de Estados Unidos, justo en el medio de lo que podríamos decir es el corazón del imperio, y que en esa época, luego de florecer durante la época industrial, ahora pertenece al cinturón de óxido, o Rust Belt, como se dice, donde las industrias tradicionales de los siglos XIX y XX cayeron en desuso. Cayeron en desuso no tanto, sigue habiendo muchas explotaciones mineras de carbón, y hay carbón a cielo abierto. Evidentemente todos sabemos lo que se hace sobre el impacto del medio ambiente. En los Apalaches vive una población diversa. Por supuesto son norteamericanos, pero han venido de diferentes lugares del mundo. De Irlanda, de Escocia, de Turquía, de Inglaterra, por supuesto, pero configuran en general una población proletarizada. Sale esta situación, sale a la luz con un best-seller de 2016, llamado Heal by Elegy, o elegía de Heal e Bill, Heal Billy, una memoria de una familia, de una cultura en crisis, que va a ser un best-seller, que recorrerá todos los Estados Unidos. Y su autor no es ni más ni menos que J.D. Vance, el actual candidato a vicepresidente de Donald Trump. Pero en realidad J.D. Vance no se llama J.D. Vance. En realidad, su nombre, de nacimiento, es James Donald Bowman, pero debido a una infancia muy terrible entre una madre adicta, una abuela un poco más sabia, una hermana con problemas, un padre que huye de la familia, este cambia sucesivamente de nombre, James Donald Bowman, hasta adoptar este James David Vance, a veces en honor de su abuela, a veces en honor de su padrastro, que también los abandonó, pero en ese libro cuenta cómo es lidiar con las drogas, con la pobreza, y cómo la inspiración en su sabia abuela le va a permitir a este joven James David Vance entrar en el cuerpo de los marines de Estados Unidos y ir a la guerra en Irak luego recibirse en la Escuela de Leyes de Yale, ser panelista de televisión, trabajar para un señor llamado Peter Thale, que ustedes seguramente no conocen, pero fue el que fundó PayPal junto con Elon Musk y es uno de los grandes lobos de Silicon Valley. Y después de su éxito editorial, esta elegía a Hillbilly fue hecha una película por Netflix con Glenn Close y Amy Adams y tuvo bastante éxito. Bestseller, contando la dura vida y las ocasiones aspiracionales de un joven sano y ambicioso como Vance, una memoria de la familia y de la cultura en crisis, una película con Glenn Close dirigida ni más ni menos que por Ron Howard que salió en 2020 y en el 2022 luego de ir a la guerra en Irak, luego de trabajar para un lobo de Silicon Valley, se presenta elecciones por el estado de Ohio, elecciones a senador y las gana. Así que es un señor que llega a la política desde la televisión, ¿suena conocido? Al menos el libro que escribió, lo escribió él, hay que decir la verdad, no es un plagio. Pero también, como todos sabemos, en Estados Unidos para hacer campaña electoral hay que tener plata, mucha plata, muchísima plata. Algo así como Picón en su palacio de Moreno. Entonces, es esa cuestión de tener mucha, 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 pero mucha plata. ¿Quién lo va a ayudar? Si no, Peter Thiel. Peter Thiel le va a financiar más o menos 28 millones de dólares, luego va a juntar, porque la plata llama la plata, el dinero llama el dinero, va a juntar suficiente dinero, unos 40 millones de dólares, que aparentemente es el precio de un senador en Ohio. Si quiere ser senador por menos plata, no sé, prueba Montana o Nebraska. este Peter Thiel es una persona muy interesante, vendría a ser el ornequían del señor Vance, y dijo, hace poco tiempo, Peter Thiel, dijo, antes era un poco libertario, ahora soy totalmente libertario. Peter Thiel, yo era bastante libertario cuando empecé en los negocios, ahora soy muy libertario. Y Peter Thiel cree que la democracia y la libertad ya son incompatibles. Este es el poder atrás del trono de J.D. Vance, el muchacho de Hill, Billy, Elegi, una memoria de la familia y de la cultura en crisis. Familia y cultura en crisis. Bueno, recién electo senador por Ohio rápidamente se distingue por sus declaraciones rimbombantes, sobre todo contra Trump. Dice que Trump es un nuevo Hitler, que es un peligro, que no quiere saber nada, que nunca va a estar del lado de Trump. Todo quizás para que Trump lo note y diga, bueno, vas a ser mi vicepresidente. Y le dijeron a Trump, pero lo criticó mucho. Bueno, si saco a todos los que me critican me quedo solo, lo dijo Trump, y entonces ahora este señor es candidato vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica y posiblemente sea vicepresidente. ¿Qué opina este señor Vance? Se opone al aborto, se opone al aborto en interrupción voluntaria de embarazo, se impone al aborto incluso en los casos de violación a incesto, porque dijo de dos cosas malas no se puede hacer una buena. Vemos claramente el discurso libertario que confunde peras con manzanas, derechos con castigos, pero es una frase que pega. De dos cosas malas no se puede hacer una buena. después en las cuestiones familiares sostiene que las familias que son papá, mamá, hijitos deberían tener más derechos de voto que los solteros, los inmigrantes son sucios, hay que construir y reforzar el muro a lo largo de México y dijo que los que estamos a favor del muro no somos racistas y quiere gastar tres mil millones de dólares para terminar el muro. Y sobre todo es un partidario de limitar la inmigración y echar a todos los inmigrantes porque sostiene que si los inmigrantes se quedan en Estados Unidos se van a convertir en norteamericanos y entonces los blancos van a estar en minoría y al estar en minoría van a ganar los marrones, los negros, las pieles rojas y en ese caso se terminará el reino del hombre blanco y eso está bien. Apoya a Israel, apoya la guerra que hace Israel en Gaza y al mismo tiempo dice que Ucrania no le interesa lo más mínimo y que habría que irse de Europa y que los europeos se arreglen con la plata que tienen. Eso dice ahora. Se convirtió en catolicismo y saltó a la fama como decimos a través de su libro Hilbiri Ereji que hablaba de los problemas de los apalaches. Pero resulta que estos apalacheños, apalachenses, apalachos, apalaches, apalachis se enojaron. Se enojaron porque dijeron que el libro era nada más que la extensión de los prejuicios de Vance aplicados a toda la población de los apalaches que es una población rica y diversa culturalmente. Cada valle sostienen, tiene su propio acento y en algunos lugares se habla el inglés de la época de Isabel I de Inglaterra, el inglés de Shakespeare. Por eso dos autores apalachenses se enojaron mucho con lo que consideraron que era una visión totalmente sesgada de la situación real, de la situación social, de la realidad cultural, e hicieron un libro colectivo como con 25 apalachenses y apalachenses donde en realidad demostraban que sí que tenían problemas pero que también tenían una rica cultura y que tenían una cultura diversa que se había enriquecido incluso del aporte de los pueblos originarios. Obviamente frente a las posiciones a favor de la minería cielo abierto los apalachenses están en contra y mostraba que en realidad la solidaridad entre las personas y entre las comunidades era lo que hacía fuerte a esta sociedad agreste de los apalaches y no esta historia aspiracional de éxito individual que proponía Vance en su libro que según estos autores de los apalaches es nada más que la proyección de sus deseos y la presentación en sociedad de una historia de triunfo individual como salir de las drogas y de la pobreza escucha a su abuela sabia y entonces usted podrá ir a la guerra podrá ser marín podrá ser senador podrá ser vicepresidente de los Estados Unidos cuando en realidad los apalachenses lo que dicen es no acá lo que necesitamos es justicia social acá necesitamos respeto al medio ambiente diversidad de las culturas ayuda en la educación más hospitales más presencia estatal le suena y entonces en ese contexto el pueblo de los apalaches mediante muchas manifestaciones mediante otro libro criticando esta visión sesgada racista individualista logran poner en foco que si los apalaches son una región desfavorecida de los Estados Unidos es más por una cuestión de clase y no se sale de eso con una cuestión aspiracional de enrolarse en los marines para ir a la universidad y luego ser vicepresidente sino que la salida siempre es comunitaria nos deja hoy la visión de un J.D. Vance que ha cambiado su nombre varias veces no es muy seguro eso que pinta su región natal como como proyección de sus propios prejuicios y sus propias soluciones basta de inmigración echemos a los chinos echemos a los mexicanos dejemos a Ucrania porque no nos interesa y ataquemos a China porque es lo que quiere esto se está poniendo espeso Estados Unidos ya no es lo que era muchas gracias y ah eso es y ¡Gracias!